La posibilidad de un aumento en el precio del sector transporte selectivo es una propuesta que de manera unilateral la han establecido algunos conductores en León. Bueno, el problema que se da a mi amigo es que subió la gasolina, ¿verdad? Y que no nos está quedando la necesidad con cada lo que cobramos, pero uno anda cobrando demasiado a veces, pero no. Yo por lo menos ando me apegándome al precio, hermano, pero esa es la situación que no nos da. En 2014 para los usuarios de este sector se inicia con la posibilidad de incrementar hasta en 10 Córdobas una carrera que valía 20. Pues no estoy de acuerdo porque, o sea, está duro hacer el dinero, o sea, no hay trabajo y le suben al precio de la carrera, no estoy de acuerdo en eso. Y también en parte tiene culpa el alcalde porque debiera de generar más competencia, si es posible meter más taxis que los meta y así la competencia baja, va a haber más competencia, va a bajar el costo de las carreras de los taxis. La tarifa del sector taxi en León la determina el cliente y el conductor, pero diciembre y enero ha marcado una tendencia alcista. Ahorita las tarifas de transporte vehicular, lo que es el selectivo, no es que cobremos demasiado caro, sino es por el combustible. Entre más caro esté el combustible, nosotros somos menos flexibles con las personas. Antes el combustible estaba a 32 Córdobas, entonces éramos flexibles y la carrera tenía un estimado de 20 Córdobas. Ante la realidad de un cobro ilegal que muchos han querido establecer, las autoridades municipales encargadas en regular este sector aún no se han pronunciado. Bueno, me parece que es negociable dependiendo de la carrera, de dónde vaya el pasajero. Bueno, que en primer lugar no estoy de acuerdo con el alza, que piensan ellos subirle al valor del taxi, pues de la carrera. Que tengo entendido de que quieren subir hasta 30 Córdobas, donde en el departamento de Chinandega vale 10 Córdobas. Yo creo que eso la alcaldía lo tiene que normar, pues, porque algunos taxistas se han dado la tarea de, por su libre, aumentarle el pasaje, pues. Los costos de operaciones para cada uno de los dueños de taxis en esta ciudad es uno de los argumentos por los cuales ensayan este aumento ilegal. Desde el occidente del país, Álvaro Montalbán.